Píntale los labios Píntale los labios, María Píntale los labios Cuando conocía María María era muy preciosita Y ahora que ya no se pinta Ya no luce tan bonita, María Píntale los labios, María Píntale los labios, María Píntale los labios, María Píntale, que no me vas a variar Ha sufrido un desencañón Pero el pasar de los años Ya no luce tan bonita Píntale los labios, María Píntale los labios, María Píntale los labios, María Píntale los labios, María Llegó la música cubana Píntale los labios, María Y no me digas que no vas a bailar Con la truja que va Píntale los labios, María Llegó la música que clave de su querida Sa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Píntate los labios María, suena la campana, que no se rima. Píntate los labios María, es la música cubana, es la música bimba. Píntate los labios María, mi María. Píntate los labios María, porque el mando que tiene es una alegría. Párate los labios María, mi gente linda. Párate los labios María, mi gente linda. Párate los labios María, mi gente linda. ¡Cándate los gallos, María! ¡Cándate a bañar! ¡Vengamos a tu chica! ¡Cándate los gallos, María! ¡Y el nuestro dedo te vuelva a morfar con alegría! ¡Cándate los gallos, María! ¡Muévete a que mueve! ¡Muévete, manita! ¡Cándate los gallos, María! ¡Cándate los gallos, María! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Sí! ¡María! 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 ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡María! 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 ¡Ela María, María, María! ¡María! ¡María me le mota! ¡María! ¡María, y ella está bien blanca! ¡María! ¡Ese como rosa! ¡Mara esa ría! ¡Epa! ¡Oh, ora! ¡María! A ver los labios María Mi amigo yo siempre te lo diría A ver los labios María Que con la música tu alma Con muchísima alegría A ver los labios María Grávame que grana, grávame que grana Y cuando cuando tú quieres A ver los labios María Y ya me voy, me voy, me voy, me voy con María Sí señor Déjame dar aplauso ese que nos siento Aliento Ay mamá